¿Alguna vez te has sentado a pensar cómo va a ser tu futuro financiero? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cómo estarás en 10, 20 o 30 años si continúas haciendo lo que haces ahora? Quisiera que revisáramos algunas estadísticas de nuestra situación actual. El 88% de los trabajadores no les gusta su trabajo. El 99% de las personas piensa que debería ganar más dinero. Hoy, la duración promedio de un trabajo es de 4.5 años, mientras que en los 60 era de 40 años. Los trabajos están siendo automatizados, es decir que las empresas necesitan cada vez menos personas. Actualmente, solo el 10% de los negocios tradicionales permanecen después de 5 años. Para el 2020, el 40% de los empleados van a ser temporales. La mayoría de los dueños de negocios tradicionales trabajan más horas que sus empleados. La verdad es que nos vendieron un plan desde mucho tiempo atrás, que funcionó durante algunas generaciones, pero esto ha empezado a cambiar. ¿Por qué? Este plan fue diseñado en la revolución industrial, en el auge de las fábricas y las empresas que necesitaban una gran fuerza laboral. Inventaron la escuela pública obligatoria, no para crear grandes soñadores ni personas creativas, sino una gran cantidad de personas que serían bien recompensadas por cambiar estos sueños por su tiempo. Es decir, trabajo duro, con lo que conseguirían su jubilación en sus años de vejez. ¿Y qué pasó entonces? Estamos en una era diferente. La tecnología ha revolucionado la manera en que vivimos. Vivimos la era de la información, donde se recompensa a las personas por su liderazgo, sus nuevas ideas, grandes sueños y por crear conexiones ya sea de una persona con otra persona, un negocio con otro negocio, un producto con un negocio o un producto con una persona. Te propongo algo. Haz una lista de tus metas y sueños y analiza a cuál de los siguientes planes perteneces. ¿Quieres esperar 40 años para disfrutar solo tus años de vejez? ¿Trabajar por el sueño de alguien más? ¿O quieres empezar a incrementar tus posibilidades y trabajar por tus propios sueños? Según grandes expertos como Robert Kiyosaki, Donald Trump y Paul St. Pilser, entre otros, solo hay cuatro formas de generar ingresos. La primera es siendo empleado, donde cambias tu tiempo y esfuerzo por dinero. La segunda es siendo autoempleado, donde tienes tu propio negocio o profesión y todo depende de ti. Allí cambias tu tiempo, esfuerzo y conocimientos por dinero. La tercera forma es siendo un empresario, donde tienes un sistema trabajando para ti. Y la cuarta manera es siendo un inversionista, donde pones mucho dinero para que produzca más dinero. La realidad es que el 95% de las personas están al lado izquierdo y solo el 5% al lado derecho. Las personas que están al lado izquierdo del cuadrante dependen 100% de su propio esfuerzo, mientras que las que están del lado derecho han creado o adquirido sistemas que les dan ingresos pasivos o residuales que no dependen de cuántas horas trabajen al día. Y aún más impresionante, el 95% del dinero está en el lado derecho y solo el 5% está al lado izquierdo. Es increíble, ¿verdad? Ahora, quiero que te preguntes en qué lado quisieras estar. Piensa cómo sería tu futuro si contaras con un ingreso residual. Déjame darte una buena noticia. Este video está diseñado para buscar y encontrar personas que quieran trabajar inteligentemente con un propósito y desarrollar sus talentos únicos. La tecnología ha cambiado como vivimos la vida, incluso como hacemos negocios. No es tarde para hacer el cambio. Conoce cómo puedes ser recompensado por conectar personas con una causa, un producto o una idea. Para esto, hemos creado un sistema que te permite tener ingresos residuales desde cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier momento. Queremos compartir contigo una gratificante manera de planear tu futuro y hacer realidad tus sueños. Enseñarte la mejor manera de que traigas a tu vida libertad financiera. Queremos que tengas el estilo de vida de tus sueños. ¿Estás listo para los detalles?